3.43 es momento de nuestro bloque económico. Hay un dato que puede ser tomado desde el lado positivo como producto de la reactivación económica. Y desde el otro como preocupante porque puede generar deudas que finalmente se transformen en impagas. Y es justamente el hecho que las deudas en el sistema financiero han aumentado considerablemente respecto al año anterior. ¿Es que esto producto de que estamos saliendo ya de esta recesión provocada por la pandemia? ¿O es que más bien las economías familiares están tan golpeadas que obligan a la gente a endeudarse para poder cubrir sus gastos? Esa pregunta se la trasladamos de inmediato a Arturo García, profesor de San, que ya está con nosotros. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Encantado. ¿Esto es positivo o negativo? El hecho de que las deudas finalmente aumenten, que la gente esté recurriendo más al sistema financiero para pedir préstamos. Bien, como bien lo dijiste, la reactivación de la economía peruana ha hecho que tanto empresas como personas vayan recuperando una capacidad de pago. Y ha crecido a su vez por tanto el crédito en el sistema financiero, tanto para personas como empresas. El crédito de consumo viene creciendo aceleradamente desde mediados del año pasado, desde agosto del año pasado, ¿no? Y, a ver, ¿es bueno el crédito? ¿El crédito es bueno para las personas? Sí, porque permite adelantar calidad de vida, pero en la medida que sea un crédito responsablemente tomado, ¿no? ¿A qué me refiero? Un crédito tomado a acuerdo a mi capacidad de pago. A su vez, las personas, estamos en un contexto actualmente muy difícil, alta inflación, desaceleración de la economía, incremento del costo financiero, ¿no? Entonces, las personas realmente deben ser más cautas, tanto para el gasto como para la deuda. Tengamos presente que las tasas de interés han subido. La tasa de crédito de consumo promedio anual está en 46%, y la tasa de tarjeta de crédito promedio está en 56% anual, ¿no? Entonces, son altas tasas. Porque el BCR también ha subido la tasa de referencia, pues, ¿no? En efecto. Desde agosto del año pasado, el BCR, mes a mes, viene creciendo, incrementando grados y consostenidamente la tasa de referencia. Y, ojo, va a seguir creciendo lo que queda del año. Van a seguir creciendo entonces las tasas de interés activas de crédito, como también las pasivas, aunque en menudo grado. Entonces, teóricamente, no es un buen momento para pedir un préstamo, ¿no? Teóricamente. Yo diría que dado el contexto actual, como te dije, ¿no? Alta inflación, desaceleración fuerte de la economía, encarecimiento del costo de crédito, hay que ser cautos, mucho más cautos en el gasto y en la deuda. Realmente, las personas deberían endeudarse, dadas las circunstancias, para inversión, más no para consumo. Inversión me refiero para comprar un bien, ¿no? Un televisor, una fijadora que necesite, la cuota inicial de un carro. Pero si es para, digamos, por decir, salidas, restaurantes, en fin, o ropa que siempre es bueno, por supuesto, pero no necesariamente al mismo nivel que siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que revisar el tema, ¿no? Y revisando justamente qué tipo de préstamos son los que más se están pidiendo. Bien. Actualmente hay 87.600 millones de deuda de consumo. De esta deuda, cerca del 25% es deuda de tarjeta de crédito. Y el resto es crédito de consumo, o sea, para consumir, comprar bienes o servicios, ¿no? U otros. Y está incluido acá, por supuesto, el crédito vehicular, ¿no? Entonces, como dije, debemos ser cautos en el tema de la deuda, ¿no? Para empezar, una persona no debería tener más de una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito debería ser suficiente. Hay que también pensar que la tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo, es deuda y hay que pagarlas. La tarjeta de crédito debe usarse solo para medio transaccional, no como medio de financiamiento, porque las tasas están por encima del 50% en promedio. Por lo tanto, deberíamos utilizar todo lo que hacemos en el mes y deberíamos pagarlo a fin de mes, ¿no? Para no incurrir en este costo financiero altísimo, ¿no? Entonces, hay una serie de pautas respecto a ello, pero como digo, es un tema de responsabilidad de madurez, ¿no? Tener crédito, acceso a crédito es bueno, sí, pero debe ser responsablemente tomado. Hay que ser responsable. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Arturo, como siempre, por tu colaboración. Arturo García, profesor de San, ha estado con nosotros, al cual le damos las muy buenas tardes. Cerramos nuestro bloque económico.